¡Hola! Vamos a continuar con los juegos del Sage Sage, como se diría en españolaco. 2024, la exposición de fangames y esas cosas de Sonic. Y continuamos con Sonic y Blaze. Y la verdad es que el juego este es un fangame, es un juego original, ahora sí que no estamos intentando recrear ninguna cosa. Aunque un poco intentan recrear las mecánicas del Sonic Rus, pero con... creo que recuerda al personaje que he utilizado y eso. Ya he jugado a todos estos juegos, he jugado ya un poco para verlos, pero bueno, con los gráficos del Sonic Advance, que la verdad es que es uno de los estilos gráficos que más me gustan del Sonic. Los sprites, cuando están bien hechos, no envejecen. Este estilo artístico lo pones ahora en un juego nuevo y no me quejaría, porque a veces el 3D no siempre es ideal para los juegos estos en dos dimensiones. Prefiero esto, y el sprite de Blaze es customizado, porque Blaze obviamente no apareció en los Sonic Advance, apareció ya en los Sonic Rus, y la verdad es que el estilo este artístico lo prefiero. He jugado algunos niveles súper iniciales para probar. El pixel art es eterno, no sé, la gente lo ha abandonado, por lo menos las compañías grandes y todo eso, y yo creo que lo abandonaron demasiado pronto. Podían haber dado más. Y la verdad es que el Sonic Advance es básicamente pixel art del estilo artístico, como si fuera un poco el Sonic Adventure, era una buena mezcla. Como las carátulas de los juegos de la Sonic Adventure y todo eso. Vamos a hacer un par de niveles, vamos a hacer un nivel con Sonic, un nivel con Blaze, y luego hay un modo que he provisto en las opciones que me interesa. Pero... Ah no, es que como he probado varios juegos, había un juego que el Spin da será distinto, nada. Pero sí, es muy... El único problema que tiene esto, que cuando conectas un mando para manejar a Sonic, o a Blaze obviamente, tienes que moverte con el stick, no puedes manejarlo con la cruceta, y en un juego de dos dimensiones prefiero manejarlo con la cruceta, pero eso es cosa un poco mía. No recuerdo si me explicaba los controles, porque aquí podías hacer en el Sonic... Sí, vale, me explica los controles, ese es el primer nivel. Va a merecer la pena, porque hay ciertas cosas que se pueden hacer en el aire, como en el Sonic Rush, si hacías trucos, te daban más puntuación y es... No te daban más... Sí, te daban más puntuación y te recargaban más el turbo. Y cada vez que hacías ciertos movimientos merecía pena hacer los trucos. No recuerdo si en este juego estoy confundiendo con otro, pero creo que es en este. El sprite de Blaze está hecho a mano. No hay ningún juego de Blaze en dos dimensiones en el que haya aparecido, creo que absolutamente ninguno. Lo que pasa es que sobre todo el estilo artístico de Sonic Advance, hay muchos sprites customizados de la gente, no sé si lo han hecho nuevo a posta, o está en algún lado de antes... ¿Esto se puede romper? Pues no he venido por este camino, vamos. Era un anillo rojo. Odio los anillos rojos como coleccionable. ¡Eh, mira! Se encontró una ruta alternativa. Toma un anillo rojo. No sé, prefiero que escondas una vida, un sitio para buscar esmeraldas del caos... Espera, necesito recordar cómo se hacían los trucos. No puedo volver a repetirlo en un sitio que ya he hecho los trucos antes. ¡Ah! Porque dándole al triángulo es... para terminar el truco. Y no sé qué botón es para continuar el truco. Y la verdad es que en el Sonic Boost merecía mucho la pena hacer bien los trucos. Bueno, y en el Sonic Advance también había plataformas en las que si saltabas y hacías un botón y arriba, un botón y abajo, podías llegar a plataformas más altas y todo eso. Y merecía mucho la pena hacer eso bien. Para llegar a ciertos caminos. Yo sé saltar, lo juro. Y quería ir por arriba. Bueno, a tu padre el mono. ¡Yuu! Hace tiempo que en ningún Sonic teníamos una zona de estas, de muelles infinitos. ¡Qué buenos tiempos! Aunque en el Sonic 2 y todo eso, que había más de ellos, sí que te quedas más tiempo atascado. Esas almas extrañas que estoy consiguiendo no sé para qué sirven. Porque no he visto que me recargan el turbo. A lo mejor sí que me recargan el turbo. Lo único malo que tiene... que no me super enamora el jugo este... que a veces te ponen obstáculos que a las velocidades que tienes que ir... porque tienes un botón de turbo. No vas a no darle al botón de turbo, ¿sabes? No los puedes anticipar. Algunos obstáculos. Sobre todo en algún nivel un poco posterior. Esta es una zona que parece que es de turbos y de repente ¡pum! te ponen una piedra adelante o un obstáculo y te frena. Así es como... ¡Ah! ¿Cómo podía haberlo anticipado? No sé. Pero vamos a lo que hemos venido, que es obviamente utilizar a la gata. Porque Blaze es mejor que Sonic. Todo el mundo lo sabe. Ah, tenía que haber puesto algún nivel porque... un poco más avanzado. Porque al fin y al cabo, la estética de este fuera. De este nivel va a ser el mismo que el anterior. Va a cambiar el nivel, pero paso. Y puedes acceder... es una demo. Podemos acceder a todo lo que queramos. Blue Coast. ¿Acto 3? ¿Será jefe? Espérate un segundo. Porque los acto 3 en mi tierra, en estos juegos, tienen que ser el jefe. Si no, está mal hecho. No parece jefe. 0 de 10. Espera, tenemos una barra de oxígeno abajo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Nada, encima se ha vuelto un nivel de agua. Lo siento, pero no. Ojalá hubiera sido jefe. Molaría. No sé si hay jefes. Metro Heights... Ah, esto es para volver hacia atrás. Nada. Algún nivel que no haya jugado yo tampoco. Pues mira, no. Es... Sorpréndeme. Venga, el siguiente. Ah, esto va a ser estilo... Este nivel lo he jugado porque tengo rango D. O rango D es por defecto el rango que hay cuando no lo he jugado al nivel todavía. No recuerdo este nivel, pero a lo mejor lo he jugado. Probando. Este nivel es como un nivel de Sonic Advance 2. ¿2? Me... parece... espérate. Han cogido la música del Sonic Adventure 2 del... de la misión de la pirámide. Espero que la música se oiga bien. Está un poquito floja tal vez, ¿no? Pero espero que se oiga... Si esta música es, vamos, Sonic Adventure 2. Ah, nunca me acuerdo el nombre de los niveles. Pero el de la pirámide, vamos. Qué raro que pidan ahí hacer un... Para el plataformeo que hagas lo del pisotón. No es normal que te lo pidan. Le pega la música un poco al nivel, pero vamos... Es una música tan característica que inmediatamente la relaciono con su juego original, no con esto. Perdón, no le podemos pedir que tenga música original. Pero podrían haber cogido la música porque definitivamente estas... Vamos, los bloques de construcción que han utilizado para montar este nivel están sacados del Sonic Advance. Creo que del 2. Puede ser del 1 o del 2. No me super acuerdo de todos los niveles del Sonic Advance. Los he jugado todos. Pero... Este nivel es más plataformero. Este nivel no lo he jugado. He probado un par de niveles para ver si el juego merece la pena porque ya digo, hay muchísimas entradas. En la descripción pondré el enlace de lo que viene siendo la exposición. No sé cómo activo esto, no te voy a mentir. Me he perdido algún botón. Y este obviamente no es porque ya está pulsado. Vaya, con el puzzlecito. En la descripción dejaré simplemente el... Ah, te encontré. El enlace, no de cada juego en particular. Por cierto, seguramente en este... En esta sección vamos a hacer 2. La temática va a ser Sonic y Blaze. Y empezamos con Sonic y Blaze, el juego que se llama Sonic y Blaze. Pero luego tenemos una recreación al 3D del Sonic Rush. Uno de los niveles nada más, pero oye... También lo hicimos el año pasado. El Sonic Rush 3D. Pero ahora lo han actualizado bastante, bastantillo. No sé si me enamora el juego este nivel, ¿sabes? De tener que plataformear tanto. La verdad es que es más entretenido... Si el plataformeo tuviera que ser a grandes velocidades. Y no podía frenarlo, he intentado. Pero vamos, el pincho está muy puesto a mala hostia. Este nivel no sé yo si me convence. Ah, no todos pueden ser... Ahí ya hay bastantes niveles, eh. Ahora vamos a echar más para adelante, pero hay unos cuantos niveles. Este juego está bastante completillo. Y por lo visto quieren añadir unos cuantos más. Sin tocar, por favor. Y oye, aunque a lo mejor... Y además con tres actos cada uno. O sea, hay contenido. Tengo que matar a los enemigos, ¿cierto? No sé qué ha pasado ahí. Blaze tiene un problema. Tiene el mismo botón para flotar que para atacar a los enemigos. Que te den. Joder, si tengo turbo, ¿por qué estoy moneando? Con el tío que está en el suelo. Ah, este nivel es muy lento. Y es el acto uno, ¿verdad? No es que me haya metido en algún acto más adelantado. Si Blaze puede planear de toda la vida. Aunque en el Sonic Rush no sé si podía. Pero en el Sonic 2006 creo que puede ser que sí. En algún juego puede planear, vamos. Lo que pasa es que no recuerdo. Yo creo que es en el Sonic Rush. Pero bueno, aquí puede planear y hacer el autoataque. Que creo que en el Sonic Rush no lo podía hacer. Han juntado cosas. Han juntado el homing attack con el planear este. Wow, de verdad es que se manejan mal. Cuando tienes que intentar ir lento. Los personajes pillan muchísima inercia enseguida. Ahora mismo voy bien. Pero en cuanto pego un salto ya. Cuesta mucho frenar. Tiene una aceleración al principio lenta, pero luego súper rápida. Como que no es lineal, hay una cosa rara ahí. Como que es una especie de aceleración exponencial o algo así. Y enseguida, enseguida salen cortando, ¿sabes? Y cuando tienes que intentar hacer movimientos así pequeños, cuesta. Cuesta cancelar el impulso. ¿Y cómo subo ahí arriba? Ajá. Ok. Sí, no, no, no. Tú quieres grindar, pero yo he visto lo que viene después. No vas a coger impulso en la madre. ¡Uf! Casi la cago al final. Eso es. Tira pa'lante. Cuando hay que tirar pa'lante todo va bien. Ajá. Vale. Ya sé cómo se hace. No. Turbo. Hay que mover el stick en las direcciones... Arriba, abajo, izquierda, derecha y se termina con el triángulo. Vale. Es que luego ahora vamos a ver el Sonic Rush 3D. Y el sistema de controles es distinto para hacer los trucos. Entonces estoy mezclando, como he probado varios juegos del Saje. Estoy mezclando distintos movimientos. Pero... Ahora sé hacer trucos, menos mal. Rango de mierda, maravilloso. Te lo compro, lo acepto. Ahora. Dos cosas. No puedo aumentar las opciones aquí. Voy a tener que salir. Opciones. Voy a subir la música un poquito. Opción número 2. Aquí en las opciones de juego... He visto que hay una opción para Super o modo Burning. ¿Significa eso que puedo ser Super Sonic y Burning Blade en los niveles? Porque eso suma puntos automáticamente. Sí. Cualquier juego que te deja ser la versión super... Automáticamente mejor. Imagino que necesitaré 50 anillos, lo típico. Pero hagamos un nivel fácil para verlo. Pero algún nivel que no hayamos visto. En otras palabras, no el primero. Metro Highs aparentemente lo he probado ya. Pero bueno. Será relativamente fácil. Quiero 50 anillos al fin y al cabo. Ah sí, mira. Aquí ponen la cámara más de cerca en secciones. Lo cual ya digo. No ayuda para ver lo que viene por delante. Pero bueno. Luego molaría que metan las Esmeraldas y la Sole Emerald como coleccionables. Para desbloquear el Super si ya lo tienen programado. Pues... ¡Ah, míralo! Uf, la transformación es sin transformación, pero me vale, ¿sabes? Lástima que no cambie la música tan bien. Claro que si es Sonic Rush tendrían que poner la de... Too black, too strong. No tenían música realmente de transformación ellos. Ah, realmente no cambia gran cosa. Ni siquiera noto más velocidad. Soy invulnerable, obviamente, y gasta anillos. O sea, la mecánica está implementada. Ah, sí. Este nivel puedes escalar... Escalar edificios. Eso es nuevo. Eso no está en el Sonic Rush que yo recuerde. Ni en nada. Ahí... Se puede hacer Light Dash, ahí. De nuevo, las cosas pasan tan rápido que no las veo venir. Había un camino por arriba, pero no los anticipo. Ahora, el sprite este no está muy animado. Pero bueno, funciona, pero no voy a terminar el nivel, vamos a pasar a otra cosa. Pero antes tenemos que ver obviamente a Burning Blade clarísimamente. Así que... Y otro nivel distinto, porque ya digo hay muchos. El juego este es de los que están más completos del Sage este. Ah, hielo, sí, que es lo peor que puede pasar. A todo el mundo le gustan los niveles de hielo. ¡Uf! Anillos buenos al principio, la verdad es que eso sí que me congratula. Ahora debería intentar no perderlos. Ajá, vale. No te creas que con el fondo blanco se distingue muy bien cuando está la trampa esa activa, eh. No quiero morir. ¿Dónde están mis anillos? ¡Uf! Pensaba que era un barranco. Vale, probemos. Ah, de nuevo. Espero que suene alguna música especial o algo y no suena. Tampoco cambia... Falta Sprite, falta Sprite. El juego no está completo, pero bueno, falta el Sprite de Burning Blaze flotando. Es el flote más desinteresado que he visto. Paso de todo. Pero bueno, está la opción. Falta que le pongan una música super, ¿sabes?, a la transformación. Pero... Bueno... Están en progreso las cosas. Joder. ¿Ves? No veo los obstáculos. Tengo que saltar ahí. No salto nunca. Da igual. Es un poderín completo. Ya, están los Sprites. Falta una música. Tal y como están. Bueno, sí. Le pones los Sprites que le faltan al personaje y le pones una música y ya con eso da el pego. Anda, mira. No me había fijado claro que rodar con Blaze es hacer el bailecito este que hace. ¡Wiii! Vamos a pasar a otra cosa de la misma vaina y esta vez lo voy a dejar como parte de lo mismo. No me acuerdo cómo salir de aquí. Darme un segundo y cambiamos de juego. Y con un poco de suerte este se abrirá en pantalla completa directamente. Puede. Vale. Todos los SAGE ponen siempre alguna temática gráfica y este año ha sido de Sonic y Blaze. De Sonic Rush. Y uno de los juegos que la verdad es que más anticipación tiene es este. El Sonic Rush 3D. Que no tenemos de historia. Por desgracia solamente se puede manejar a Sonic en esta demo. Creo que el sonido de este está un poquito más baja que el anterior. Súbelo muy ligeramente. Tiene algunas opciones interesantes. Ha cambiado bastante. Puedes poner que la música suene comprimida. Lo cual a mí no me gusta. Pero está la opción. Creo que está bien de volumen. Ya veremos dentro del juego. Voy a dejar los tutoriales porque no me acuerdo ya de los controles. Pero bueno. Solamente tiene un nivel. En la última demo, en la de 2023, el nivel que había era el nivel... Ah, no me acuerdo el nombre ahora. El nivel acuático. El nivel que era estilo Grecia. Y además mezclaban un poquito el estilo del Sonic Rush con el estilo del Sonic Unleashed. Que también tiene un nivel basado en Grecia. Pero aquí es Leaf Forest. Y... Los botones salen adaptados al mando que has conectado. Qué bien. Me pone las cosas con mando de play. Que es lo que estoy usando. Maravilloso. Y eso es automático. El juego está hecho en Unity. En Unity es muy fácil adaptar esas cosas de los controles. De forma nativa sin tener que utilizar nada. Lo cual se agradece. Quería haber ido por la ruta de arriba. Pero bueno. No puedo. Pero el juego me va a tener que recordar los controles porque ya no me acuerdo de nada. Y sé que los trucos se hacían distintos aquí en el aire. Triángulo para hacer trucos. Y R1. Lo he cancelado pero es R1 para terminar los trucos. Roblo. 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 Se ha cerrado la cámara. Ahhhh. La cámara... Lo malo. A ver. La cámara... Dejadme salir un momento. La cámara es... Es... Mayormente fija. No tengo yo control sobre ella. Es así un poco lo único. Pero no... No está mal. Cumple su función Excepto en algunas secciones Si tengo control Vale, no, si que tengo control sobre la cámara En las secciones abiertas Pero No tienes muchísimo, muchísimo control No la vas a estar manejando Y la cámara a veces no te sigue Automáticamente Como a lo mejor estás acostumbrado A que te sigan otros juegos de Sonic en 3D Pero tiene algunos efectos De estos de, mira que cambia la cámara O sea, está bastante Conseguida, o sea, ves, en estas secciones Así automáticas Te hace el ángulo espectacular Así en plan Sonic Adventure o Sonic Unleashed Y cosas de esas Cuando hay alguna sección así más automatizada Te pone así un ángulo interesante Aquí la geometría, no sé que ha pasado con ella Pero vamos a flotar un ratito Pero de todas formas Se maneja bastante mejor Por favor, porque En la última demo En el ascenso de 2023 Tuvo muchísimos problemas con el control Ahora Es bastante mejor Lo único Que me gustaría ganar turbo Por los anillos también Porque no tengo turbo ¿Cómo quieres que...? Definitivamente no tenía que hacerlo así Pero ups Pero a veces No sé cómo conseguir más turbo Matando enemigos consigo turbo Pero Coger anillos te tendría que dar un poco más de turbo Te tendría que dar turbo también Porque así hay secciones En la que pones una fila de anillos Lo sabes antes de la sección Y garantizas de que la gente va a tener turbo Para hacer algunas partes ¿Ves? Porque ahora me he quedado sin turbo Y voy a estar un rato sin él De hecho en la misma sección de antes Ahora no sé por qué Estoy súper lento Vale Digo Antes he intentado mover a Sonic para adelante Y me he movido un poco hacia el lado Occidentalmente Y no he cogido el El turbo ese Vamos a intentar ir por aquí Se me olvida hacer esto Los trucos definitivamente sí que me dan turbo Pero ahora he intentado no mover nada Y tampoco he llegado a donde quería llegar Por favor Vale, no te pases Quiero superar esta zona ya Oh, hay un camino a la derecha Nunca me he metido por aquí Ok Da igual Pero no sé dónde estoy Cuesta girar cuando haces el turbo Pienso que voy en dirección En una dirección Y no voy en esa dirección Quiero ir por esta zona Nunca he venido por aquí Nunca en el Es el único nivel que hay Solamente lo he jugado una vez Pero bueno Y aquí Hay algunas cosas que no son Todavía lo tendrían que refinar un poco más Hay algunas cosas que no me parecen muy lógicas Como funcionan Esto de aquí se maneja izquierda y derecha No arriba y abajo Y entonces me confunde Además que cuesta muchísimo No sé por qué ir hacia arriba Escena de Pidiaco Bueno, pero por lo menos está bien animado Sonic R2 para Vale Esto lo han cogido esas mecánicas del Sonic Advance Más que del Más que del Sonic Rush Aunque no recuerdo si en Sonic Rush se podía hacer también Si terminan los trucos con cierto botón Haces cosas Puedes hacer un impulso hacia adelante Que es lo que me han dicho que haga Pero yo lo intenté hacer y justo no ha querido Sonic Pero bueno Pero si termino con R2 Hago un impulso hacia adelante Y si lo hago con L2 Hago un impulso hacia arriba Y eso en Sonic Advance Era súper importante Para coger algunas rutas Lo que más que no recuerdo Si en Sonic Rush También se podía Hacer también bastante Bastante Sonic Rush También es uno de los juegos Que he jugado nada más que una vez A lo mejor habría que revisitarlo En algún momento El nivel es súper largo Eso Eso sí que no hay duda O sea Si los niveles son todos de esta duración Por lo menos el juego va a ser largo Que es que no Se me olvida hacer Tengo que hacer más trucos En los saltos Por eso luego me quejo De que no tengo Vamos a llevarnos bien Me quejo de que no tengo turbo Oye Hemos sido estafados Bueno pues nada Es que además se puede hacer En todos los Casi todos los saltos Si coges un muelle O un impulso Puedes hacer trucos Ahora una cosa Puedo hacerlo en el mismo Puedo repetir Esto es lo del R2 Lo de terminar el truco Además trae un impulso hacia adelante Cámara No hagas esas cosas Casi me muero Camino alternativo Y con el R2 Puedo hacerlo hacia arriba Y eso creo que me lo van a explicar Aquí Pero si Seguro que hay algún camino Alternativo Que te van a pedir Hacer L2 Nunca me voy a acuerdar L2 en el mando Que tengo yo Sería vamos El botón ¿Ves? Ahí lo pedían hacer No lo he visto a tiempo Hay caminos alternativos Eso está bien pensado Lo que pasa es que Cuando llega el momento De usarlo Pues no me acuerdo Son esas cosas Tienes que usarlos A veces Uy A ver Eso es Volver hacia atrás Cuesta No Quería hacer el pisotón Y he hecho el turbo ¿Dónde estamos? Eh mira ¿Sabes qué? Ahora sí que voy a poder Hacer esto No hay mal Que por bien no venga Pero oye Caminos alternativos Es igual a bueno Me pregunto Si tengo Lo de seguir anillos Si lo tengo Ah Esa era la forma De llegar al camino Ese de arriba Ok Dios Pues nada Lástima que en esta demo No se pueda jugar con Blaze Ojalá lo hubieran incorporado ya Porque en el otro Tampoco se podía En la otra demo Me parece que también Era solamente Sony Ya va haciendo falta El modelo Lo tienen que tener Porque se ha visto En el material promocional Eh Supongo que utilizarán el mismo Porque cuando hicieron el trailer Bueno Te puedes deslizar bajo obstáculos Cuando hicieron el trailer Del SAGE 2024 Utilizan un modelo Del Sonic Este en 2D Yo creo O sea en 3D Vale Me ha atropellado Utilizan el modelo Del Sonic Russo en 3D El modelo de Tails Cream Y Blaze O sea que el modelo Lo tendrán hecho ya Supongo El compositor de esta Es el compositor De los Yeses Radio Obviamente Hideki Naganuma No se por que Me voy ligeramente Para el lado A veces Eso casi me mata Ah Oye Atropella Se me ha gastado el turbo Justo para que me peguen Que mala leche Corre Y se acabó Solo es un nivel Pero oye Tiene rutas alternativas Tiene cosas No se que significa eso Gracias Eggman Naganuma Hizo toda la banda sonora De este juego La banda sonora Sonic Russo Está hecha por Hideki Naganuma La del Russo Adventure La secuela no Está hecha por otro Pero tiene un estilo Bastante similar Está bastante bien Pero las canciones De este juego Las hizo todas Que yo sepa Hideki Naganuma O sea El compositor de Yeses Radio No Y bueno Del Yeses Radio Realmente tampoco Hizo el todo De todas las canciones Pero de este juego Sí Pues eso Buen compositor Mejor persona Vamos a Pasar a otro Juego distinto Venga Aún tenemos Rato hoy Nos vemos En un momento Se acabó la sección De Sonic y Blaze Ahora pasemos A otra cosa distinta Tengo un poco de la sección Tengo un poco de la sección